Si pueden cerrar todos los micrófonos. Estaba poniendo en tratamiento un proyecto que no solo en su presentación individual lleva la firma de muchos de nosotros, de cada uno de los interbloques, sino que además pudimos trabajar con la senadora Catalfano y mi equipo en un dictamen de consenso sin mayor problema, sino al contrario, con el entusiasmo que los equipos de todos tienen con esta temática. Y fue un placer siempre poniendo cada uno su mirada y su enfoque. Pero bueno, cuando pasan estas cosas, particularmente y personalmente, me da una enorme satisfacción poder avanzar. No solo eso, sino que también trabajando con el equipo de presupuesto, estas iniciativas tienen su cálculo presupuestario y se ha trabajado, la verdad, muy bien. Así que quiero contarles muy brevemente de qué se trata para darle de inmediato la palabra a la senadora Catalfano para que ella se extienda en el contenido y les cuente en detalle de qué se trata este dictamen que logramos en consenso. Simplemente decirles, como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, que los temas ambientales para el equipo que conduce la comisión, pero para todos los que estamos empujando estos temas, a veces resulta difícil de discutirlos y de ponernos en la agenda, porque hay otros temas siempre más urgentes y frente a esta crisis y frente a lo que todos sabemos que tenemos que enfrentar en materia de desempleo, de pobreza, de esta cuarentena que nos ha enfermado a todos de preocupación, de incertidumbre, de ansiedad, y a la gente que está sufriendo, nos ha llenado la agenda de temas con mucha prioridad y mucha urgencia, que evidencian cuestiones estructurales, claramente tenemos mucho para hacer, para incluir esta mirada de sostenibilidad que tiene mucho que ver con la realidad, paradójicamente. Y creo que frente a la crisis que estamos atravesando, todos hemos aprendido eso, pero hay mucho todavía por hacer en todos los estamentos del Estado, esa mirada que supimos incorporar cuando trabajábamos los temas de género, esta es una ley que es muy similar a la ley Micaela, en donde también hubo consenso y en donde nosotros como senadores ya recibimos capacitaciones y también nuestro recurso humano, así que no es muy difícil de entender que hay temas que son realmente transversales, como lo es género, en este caso ambiente, y la mirada de sostenibilidad en donde lo ambiental, lo económico, lo social, tiene que estar presente en cada decisión de política pública. Esto es eso, nosotros tenemos una cuota de poder cuando, en nuestra responsabilidad, cada uno de los poderes del Estado, ese poder lleva responsabilidad y esa gran responsabilidad que tenemos necesita del poder del conocimiento para tomar las mejores decisiones. Y de eso se trata, de poder entender, conocer para tomar las mejores decisiones y para poder definir las mejores políticas públicas, que en este caso, todas impactan al ambiente, todas impactan en la vida de las personas, todas impactan en esta visión de sostenibilidad que tenemos que tener para cuidar la vida de la gente. Y en este caso, con el coronavirus y todo lo que ya hemos aprendido, siempre repito la misma frase, la salud de la naturaleza y la salud de las personas es una sola, y por eso el desafío es aún mayor. Así que, haciendo solamente esta pequeña introducción, yo le daría la palabra a la senadora Catalfamo para que ella nos cuente de qué trata el proyecto en detalle.